Haciendo la hora 11.10 aproximadamente, se toma conocimiento que habría una persona lesionada producto de un disparo de arma de fuego constituidos en el lugar, en calle Illesca, en la primer cuadra de calle Illesca se contata la veracidad del hecho, donde se encuentra una persona de alrededor de 80 años, la cual se habría producido un disparo con un arma larga calibre 22. Esta persona fue trasladada al hospital local para su asistencia quien luego de ser asistido y haberle prestado la asistencia necesaria fue trasladado a la ciudad de San Rafael, a la clínica ciudad para una mejor atención. Se ignoran los motivos por el cual se habría producido este hecho En el lugar estuvo trabajando personal de comisaría, científica, unidad investigativa y con el apoyo de los cuerpos especiales También estuvo presente personal de policía comunitaria con el programa de asistencia a la víctima En horas del mediodía, como se habrá podido ver o algunas personas habrán podido ver se hizo los cortes necesarios en la avenida San Martín para que la ambulancia no tuviera ningún percance a la hora de trasladar a este ciudadano a la ciudad de San Rafael en la ciudad de San Rafael Gracias.